Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, escuchaba a Don Freddy temprano, que tocaba a las internacionales como de costumbre, y es importante señalar algo que usted tocaba. Ayer Kamala Harris aseguró la nominación demócrata. Ella me lo informó. Aseguró al menos 1.976 delegados. De 4.000. Casi 4.000, y ella tiene seguro la mitad más uno, por lo menos. Eso en términos generales. Lo que indica que, salvo sorpresa que no se proyecta, no habrá una convención demócrata batallada. Nadie más se presentará. De hecho, todas las demás figuras que en un momento sonaron para candidato presidencial, en caso de que Biden no... Y si era lo que hizo eventualmente, de renunciar, han apoyado a Kamala Harris, salvo los Obama, que no lo han hecho públicamente, pero que todo indica que lo harán en cualquier momento, y en el caso particular de Michelle Obama, que es quien sonó como posible candidata, ha dicho desde hace años que ella no tiene intención ninguna de presentarse a una nominación presidencial por su partido. En consecuencia, todo indica que la batalla está cuadrada. A 100 días de las elecciones, la batalla está cuadrada entre Donald Trump y Kamala Harris. Trump parte con ventaja, pero la verdad es que desde el domingo, los demócratas están entusiasmados porque ven al menos una esperanza de competir, a lo que con el presidente Biden estaba absolutamente descartado. Sí, hay unas declaraciones de los republicanos atacando a Kamala por el color y por su condición de mujer y cuestionando su integridad. Y ella dijo, yo sé de dónde viene eso, viene de mi adversario, pero yo solficar, yo conozco a ese tipo de gente. Sí, ella ya comenzó a perfilarse como... El discurso es a Trump. Y los republicanos, evidentemente, hacia Kamala Harris. Así que está independientemente de las horas de incertidumbre que se vivieron, fueron muy pocas. Los demócratas... Y todo indica que había un cuadro. Estaban cuadrados para hacerlo. Yo lo reflexioné desde el principio, creo que lo dije ayer aquí, eso de que Biden se levantó el domingo en la mañana y dijo, ay, no, yo no voy. No, no, no. El tipo de cosas no se manejan. Se dice en la prensa hoy que tanto el partido como varios legisladores hicieron mediciones e investigaciones de quién sería la persona adecuada. Pero yo me refiero al trabajo político, no a la medición. El equipo de Kamala Harris mitad de la pasada semana estaba haciendo llamadas a donantes, estaba haciendo contactos y las primeras horas desde que Biden anunció su retiro, ella contactó a más de 100 figuras importantes, gente congresista, gobernadores, liderazgo demócrata a nivel nacional para conseguir su apoyo. Inmediatamente. En las primeras horas hizo 100 y pico de llamadas. Y no es casualidad que 24 horas después, 36 horas después de que Biden anunciara su retiro y ella su candidatura, ella consiguiera asegurar la nominación demócrata. O sea, ella estaba preparada. Y lo donativo también. Y lo donativo... 80 y pico de millones. O sea, ella estaba cuadrada. O sea, ahí se dio un cuadro entre ellos dos y ese liderazgo demócrata para decir, ok, vamos a pararte en este momento, que pase la convención republicana para ganar el momentum, ve haciendo los arreglos, prepárate, vamos a hacer esto rápido y cuadrar nuestro asunto. O sea, es un diseño político para hacerlo como lo hicieron. El dinero es parte importante que puede enviar mensajes y como ustedes dicen, en 80 millones de dólares rápido. Parece que Kamala Harris ciertamente está fortaleciendo el liderazgo dentro del partido demócrata que en su convención nacional habrá de ratificarla. Claro, tiene que seguir los procesos y el esfuerzo para convencer porque en la medida en que con la mayor cantidad de delegados ganen esa nominación o sea validada por esa convención nacional del partido demócrata que ha dicho sea de paso, a veces uno no se recuerda ni los presidentes de esos partidos, el presidente del partido y por asociación es el presidente de la convención nacional demócrata es el señor James Harrison que es también un negro se conoce un poco afroamericano como ellos se autodenominan y hay una situación que se habrá de manifestar en esas elecciones como ha pasado en otras y el elemento del inmigrante aunque Estados Unidos inmigrante es todo el mundo hay casi quien no tiene ascendente inmigrante más tiempo, menos tiempo los originarios realmente son los indígenas que viven todavía en reservaciones muchos de ellos pero el elemento inmigrante que Donald Trump y su campaña lo atacan mucho será muy intenso parece ser contra Kamala Harris que es de ascendencia jamaiquina y de asiática de Tailandia creo no, indios 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 y jamaiquinos creo entonces su madre es india y su padre es jamaiquino entonces ese elemento estará muy presente seguro y la radicalización como hemos visto hasta en Europa lo hemos estado viendo en Francia se manifestó dicen que el sector que pudo enfrentar a la señora Le Pen Marie Le Pen pudo obtener mayor cantidad de votos y representación en el congreso precisamente porque elementos que son inmigrantes incluso con el sello religioso de musulmanes pues se decantaron a favor o en contra más bien de la señora Le Pen en Estados Unidos es otro escenario es otra la forma los delegados que ya están seleccionados pues pudieran la tradición es que voten siempre por el que reciben el mandato de sus circuncripciones lo recibieron para Joe Biden y Joe Biden ha dicho que es Kamala Harris aunque hay sectores todavía Obama no ha manifestado apoyo pero parecería que más que ya no la omisión de él no es determinante claro no además ya tiene los delegados asegurados aparentemente según ella misma dijo anoche ella lo dijo anoche ya 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 cuenta ahí los delegados están con nombre apellido ¿sabes quiénes son? ya una lista contactaron y más de 200 congresistas la han apoyado públicamente ya todos los que sonaban el gobernador de California la gobernadora de Michigan el gobernador de Pennsylvania el gobernador de Kentucky los 21 le menciono a gente que sonaba como al candidato todos lo han apoyado lo de Obama parecería más que más que incluso que gente que piensa que Michelle Obama es más tal vez esa su rapita que le queda y que no formó parte de la dinámica como que parecería que le tocaron le tocaron por tercera tú sabes en lo que no no estaba el muñeco montado y el hombre ha quedado tú sabes en eso tú tienes razón ella parece que ha venido haciendo su trabajo ella y Biden ellos dos y armaron un muñeco ahí porque tan rápido no podía decir ella ya tengo 1900 delegados eso estaba cuadrado ella lo tuvo porque ella hizo el trabajo mientras los demás estaban oh pero se va Biden hoy que hago ella ya estaba montada en el caballo cuando vino a ver no había nada que hacer y eso definitivamente fue un diseño y fue correcto porque si hay algo que tienen los demócratas que representaba un riesgo desde el punto de vista de la salida de Biden era que tanto tiempo pudieran ellos perder en una discusión de quién será el candidato cómo salir unificados en torno a una nueva candidatura si hay 7, 8, 9, 10 aspirantes que pudieran sentirse afectados en un momento determinado cuando los republicanos si algo dieron muestra en su convención nacional la pasada semana fue de un ir a monolítico ahora vamos a ver ya son los ciento y pico días que quedan creo que son 104 103 días que quedan para las elecciones ya no son de discusión de quién será el candidato demócratas es de discusión Kamala Harris contra Donald Trump y esperar que venga la fecha de la convención para que la ratifiquen la ratifiquen lo que aplica para uno aplica para el otro ahora el viejo 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 es Donald Trump ahora el discrépito entonces hay quienes han estado planteando incluso que por qué la razón es el desgaste físico mental del presidente Joe Biden por qué no también renunciar a la presidencia de Estados Unidos y dejar a Kamala Harris ese tramo que le queda ya del mandato constitucional de cuatro años para el cual fue electo bueno ya eso sería una decisión más extrema mientras tanto él tiene una agenda intensa él regresa hoy a la Casa Blanca después que tuvo una semana ya con COVID regresa hoy y una entrevista que tenía con Benjamín Netanyahu el primer ministro israelí se la cedió a Kamala que ella se entienda con él eso es interesante miren pero una cosa es que él no tenga capacidad para ganar unas elecciones Biden me refiero o para competir con la energía que hace falta en una campaña electoral y vencer a este toro seguro de Donald Trump y otra cosa que no pueda gobernar o sea Joe Biden en coma es más estadista que Donald Trump es uno de los políticos más experimentados Joe Biden en coma inducido muerto médicamente es tres veces más estadista que Donald Trump y más decente no es unica hablar